¡Ay, Dios mío! ¡Por fin, señor! ¡Por fin! ¡Hoy viene Julio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bueno y qué bueno que viene! ¡Qué bueno que viene para acá para que lo puedan ver! ¡Para que lo puedan ver toito! ¡Para que no venga Sammy a estar fastidiando a decirme que ese Julio es un puerco, que no me quiere! ¡Para que venga Larry, venga Chupi, venga Mauricio, lo vean toito! ¡Y se queden pasmaos! ¡Pasmaos como se quedaron pasmaos cuando yo casi casi gano el Miss Valtender 2019! ¡Yeah! ¡Ay, por fin mi Julio viene! ¡Ya mismo llega, está por ahí! ¡Betty! ¡Julai! ¡Betilius! ¡Julicious! ¡Betty! ¡Julio! ¡Bet! ¡Jul! ¡Ay, no! ¿No qué? ¿No te gustó? No? ¿No lo bebecitan? Claro que me gustó Es que nadie me me vio ¡Ey! Nadie me vio A ver, a ver, mamichula ¿Cómo que nadie te vio? Ay, mi amor, espérate, es que tú Yo sé que tú no vas a entender esto Mira, en esta baja Vienen unos muchachos Que son mis amigos Pero que en verdad no son mis amigos Porque ellos dicen que yo no soy parte de los men Pero hay uno de ellos que sí es mi amigo Que se llama Ch으pi Mira, el caso es Que ninguno de ellos cree que tú existes Tú me puedes creer cosa igual ¿Cómo que yo no existo? Diles que venga Que me toje Que me cojan Que me agarren Y se den cuenta Que eso es real No, mi amor No, que te toquen, no Que te miren Sí, pero que te toquen, no Y el que más quiero Que te vea Es mi amigo Chupi Porque ese es el que Se pasa todo el tiempo Y Julio cuando viene Y cuando conocemos a Julio Y Julio para aquí Julio para allá Y no me creen, mi amor Betty ¿Qué? Betty Lichis ¿Qué pasa, mi amor? Ya vengo ¿Qué? No, ya vengo, ya vengo ¿Para dónde tú vas? Ya vengo, mi amor Yo soy tuyo Porque mira Me viene vestido de rojo Para ti Y le pongo un poquitico aquí ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es eso? Esto es un poquito de luto Pero esta noche Vamos a romper Y a enterrar la pasión Pero mi amor ¿Para dónde tú vas? No, ya vengo, ya vengo Bueno, pues está bien Pues vete Y cuando tú regreses Ya ellos van a estar aquí Para que los conozcan ¿Está bien? Betty Lichis Yulichis Mamacitichis Ay, papacitichis Que viva Puerto Riquichis Que viva Colombichis Mira, esto es fácil Conviértame Convicio, ven acá ¿Qué es? Ven acá ¿Qué es? ¿Viste a Julio? No No lo vi Pero lo olí Sí, lo que pasa es que No vi a Julio No vi ni a Julio Ni a Agosto Ni a Septiembre Hasta eso que voy No veo ni a Octubre Pero Mau Si te acabas de cruzar Con él ¿Ah, de verdad? Ajá Lo que pasa es que venía Cargando este letrero Porque estoy anunciando En una luz El negocio chino nuevo Que abrieron Ajá ¿Tú has visto? Que lo tiran para arriba Y lo cogen Sí Yo por poco me saco un ojo No me sale Mau Yo no puedo creer Que Julio estaba aquí Y que tú te cruzaste con él Y no lo viste, chico No lo vi Lo olí Y huélelo más bien Mira, conseguí un trabajo Brutal Con FEMA Con la mandamás de FEMA En el Caribe ¡Ja! Mira, yo lo único La votaron Yo lo único que espero es Que venga todo el mundo Para que por fin puedan conocer a Julio Bueno, aquí hay una crisis Así que va a venir todo el mundo Sí Pero Betty, por mi experiencia Ese Julio no me huele bien O sea, él sí, él huele bien Él huele rico Pero él Entonces, la relación de ustedes Eso está raro A mí no me huele muy bien Pero fíjate A mí me huele rico ¿De verdad? A mí me huele Como a vainilla A mí me huele como a Como a vainilla mezcladita con praline Como Como a peach con melocotón Huele como a una Como una mezcla de frutitas ricas Un olorcito Como chiclecito Pero estaba hablando De un hombre En una tienda de mantecado ¿Cómo le dicen a él? Julio tutti frutti Mira, tú sabes que mi ex era igual Los perfumes que le dejaban los hombres Hacía que llegara con unos olores De cara a casa ¿Y tú sabes lo que hacía? Para no leer así Se fumaba un cigarrillo Y entonces llegaba con Era peor Porque llegaba con un olor A humo y tutti frutti Ok O humo y cherry Uno llegaba y no sabía Si fumársela o lamberla Mira Mau Yo te voy a decir una cosa Julio no es así Ok Y además Julio está bien bueno Bueno Yo te digo la verdad A veces A veces eso no es todo Mírame a mí Que estoy buenísimo Y me las pegaron Este Lo que tú digas Papa Lo que tú digas Señor Yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Si acaban Y no las pruebo Muchachos Mi lema de hoy Es bien sencillo Estoy como la monga Se la pego a cualquiera Oye Mira Y escribí la monaleja Oye para el segundo libro Que ya me lo están pidiendo Me tienen loco Escribí una ¿Quiere escucharla? Mauricio Escúchate esto Un Rialto Te le dieron unos apartamentos Para vender En un condominio Pero el tipo Se los dieron Tú sabes Esos apartamentos Ya me han cerrado Un montón de tiempo Uno era en el piso 4 Y otro en el piso 3 Cerrado Pero el tipo Se los dio de momento Y le cayeron clientes Que hizo Lo llevó Sin haberlo limpiado Ni nada Lo llevó como quiera Para los apartamentos Para llegar con los clientes Lo llevó el primero Al del cuarto piso Tacho Cuando abrió esa puerta Una peste Tacho Como eso estaba cerrado Imagínate Una peste violenta Brutal Tacho Los tipos no pudieron Ni entrar de la peste Que había en ese apartamento Pero no se vayan No se vayan Vamos al apartamento De abajo Quizás está mejor Los llevó al apartamento De abajo Tan pronto Abrió la puerta De la peste que tenían Los apartamentos Moraleja Si apesta arriba Apesta abajo Mirale a eso Eso no puede ver Eso no puede ver Ey Óyeme Óyeme Y les voy a decir una cosa Les voy a decir una cosa ¿Cuál es la crisis de hoy? Porque Tengo cocinera nueva Allá en la cantina El parque De los rompen horas Tengo cocinera nueva Oye me hizo Unas alcapurias Mau De verdad Unas alcapurias No se como No se como están Si tu quieres No han llegado la gente Pero viene por ahí Me la deja probar Bueno Me tienes que dar tu opinión Sincero Porque eso me lo dio Una doñita Ya tu sabes Si si cuenta con eso Larry ¿Qué? Llegó Julio No Vino Julio Para esta baja Llegó Julio Por fin Llegó Y esta se cruzó con él ¿En serio Amado? Bueno yo solo lo huelí Pero tengo que admitir Que el hombre huele bien ¿En serio? Sí Bueno yo Yo tengo una doñita Que olía más rico Chacho Era un olorcito Era como una mezcla Tenía como una mezcla Como que de agua maravilla Yarnaté Y nenuco A la misma vez Donde tu olías Aquí huele guaramilla Aquí huele nenuco Aquí huele Yarnaté Una cosa así Tú la huelías Y eso me ponía mal Yo lo olía Y a mí Se me paraban los pelos Era como Los tuquitos Me brotaban así Yo lo olía Se me paraban los pelos Lo olía Y se me paraban Lo olía Y se me paraban La doñita sabe Tú sabes Que mi ex Se ponía Se ponía un perfume Que yo odiaba Detestaba Para que no me le pegara Y por las noches Se embadunaba de Vix Para que yo no me le pegara Porque a mí me daba A coser Vix Y en ocasiones A veces se ponía Hasta Ben Gay Bueno majo Eso es lo que te acostumbras Porque la doñita En algún lado Que tú hueles Huele a Ben Gay ¿Entiendes? Tú Lo que tienes que hacer Es tantear Tocar Ah aquí hay Ben Gay Ah se me puso calentita La mano Ahí no me pego ¿Entiendes? Ah Ya saben papá Sí Tengo Yo estoy tan contenta De verdad Porque por fin Van a poder conocer A Julio Ay Muchachos Muchachos No saben Lo que me acaba De pasar hermano Estaba en casa De una jeva Estaba con ella Y de repente Llegó el marido Con el hijo Y yo estaba adentro ¿Qué? ¿Qué tú hiciste? Me frisé Me frisé Por primera vez En mi vida Me quedé así Sin palabras No sabía ni qué decir Porque me dio pena Con el nene Suerte que la jeva Pensó rápido Rápidamente Y le dijo Mira mi amor Él es el tutor De matemática Del nene Que es que vino Temprano Vino antes Chacho Me salvé La vida Eso sí Tuve dos horas Dando tutoría De matemática Allí en la casa ¿De cuándo acá Tú sabes matemática? Ay Mauricio El nene estaba empezando A aprender las tablas De multiplicar Y en eso es que Yo soy experto Dando tablas Pero De hecho De hecho Ya yo le había dado Una tutoría A la jeva Porque antes de que Llegara el marido Yo le había dado Una tutoría de geometría Porque ella me había dado La hipotenusa completa Pero También O sea Cuando yo llego A casa de una jeva Yo lo que aplico Es una lógica matemática Yo sumo la cama Resto la ropa Divido las piernas Y ruego a Dios Porque la cosa No se multiplique Oye Sammy Mano A la verdad Es que tú eres Bien puerco ¿Sabes? ¿Pero por qué bien puerco? Ese nene Se va a colgar Se va a colgar Va a sacar Ay matemática Yo soy el mejor Maestro de matemática A la mamá Le enseñé matemática Bueno Yo le estaba dando La raíz cuadrada Del pi ¿Sabes? La raíz cuadrada Del pi Que es pi Pi ¿Entiendes? Son dos veces Son dos veces La raíz cuadrada De hecho El marido Aprendió matemática Conmigo ¿Por qué? Porque le sumé Dos cuernos Tú sabes que mi ex Era bien buena En matemática No, eso es verdad No, no No, fuera de relajo La ex de Mauricio Era una chavienda En matemática Sobre todo en fracciones Porque siempre estaba Uno sobre uno ¡Ah! Completamente Innecesario Fuera de lugar Yo te odio Tanto y tanto Que lo único Que te deseo Es que te dividan En dos Con una sierra De gasolina Oye Yo tenía una doñita Que era loca Con las matemáticas Yo llegaba a la casa Y rápido Echaba cálculo Las doñitas ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es la crisis? Pues yo estuve ahora Dos horas dando Ahí una tutoría De matemática Que de hecho Al final La gema me pagó Porque como yo era el tutor Tommy Julio vino Julio El mío Vino Y este lo lió Sí Y huele bien Huele ahí a macho Bueno Si huele a macho Tiene que ser de los míos Debe ser un puerco como yo No, no, no A mí no me vengas a estar comparando A Yulay Con las cosas esas que haces Tú sabes Yulay es un tipo decente Es un tipo fiel Como pocos hombres Quedan en esta tierra ¿Sabes? Es más Yulay es como Carlos ¿Qué a diablo? Mamalón ¿A quién me llamó? Ah ¿Qué? ¿Quién me llamó? No No, Carlos No te llamaron a ti Estaban hablando de otro mamalón Mira Venga acá ¿Y qué tú haces con esa maleta De trotamundo? Esta es mi maleta Esta es mi maleta Venga para acá muchachos Tengo que contarle Rápido, rápido Que me mueran ¿Qué? Vete pa' allá mamita Tú no eres del momento No puedes estar escuchando Estas conversaciones Sí, pero espérate un momento Lo que pasa es que yo Les quería comentar a todos ¿Verdad? Que Julio vino O sea, él salió Pero va a regresar Y yo quiero que Ustedes lo conozcan Dios mío Este Julio es como Él es como los Power Rangers Que no existen Aunque yo creía Que sí existían los Power Rangers Sí Él es como Godzilla Que no existe Bueno Godzilla sí existe De hecho Vive contigo Y duerme contigo Lo que pasa es que tú La llamas linda Exacto Retráctate Vamos Para atrás Ese comentario Que me voy a molestar Bien duro amigo Está bien Es verdad No debo insultar a Godzilla Gracias Ustedes ya van a ver Ok Ya verán Ya verán ¿Dónde está Luiso? Él me llamó Yo lo llamé a él Y me textió Que no ha salido del Beauty Pues ¿Cómo? Si tú no tienes celular Ese no es el punto Pasé por el Beauty En mi carro Y hablamos ¿Y tú no tienes carro? Ese no es el punto La cuestión es Que viene más tarde Carlos Te tengo un chiste Y un bueno ¿Qué te va a gustar? Oye Oye ¿Cuál es ¿Cuál es el pájaro Más rico? ¿Qué más dinero tiene? ¿Cuál? El pez riquito Soy un perro Estoy fuera de liga Mauricio Mariso, cállate un rato Mira, Carlos, explícame ¿Cómo es eso, hermano? De que tú te fuiste de la casa Con una maleta, ¿qué es eso? Bueno, lo que pasa es que Linda tiene Tú sabes Se le nota, se le nota Yo siempre le he dicho, yo la miro de lejos y dice Tiene más que Carlos No estoy hablando de eso Qué linda Tiene un amigo secreto Carlos Papá Tranquilo, son una cosa normal En los trabajos ¿Y por qué tú te metes en lo que a ti no te importa? Tú no estás dando comentarios Tú estás diciendo cosas estúpidas, sin sentido Arranca para allá atrás Ya lo fui Carlos, Carlos, papá O sea, ¿qué tiene eso de malo? Si la gente tiene amigos en el trabajo, no importa No lo hacen los trabajos ¿Sabes que mi ex tenía muchos amigos secretos? Y todos les regalaban Yo creo que compartían el mismo secreto Yo tengo una doñita que jugamos al amigo secreto Ella me regalaba cosas y yo le regalé un vasito de carucho Un mami caliente y... ¡Guapa! A Linda, a Linda le regalan muchas cosas Ay, Dios mío, Carlos Carlos Tú le preguntaste quién es Mira, Betty ¿Qué pasa? ¿Tú estás compitiendo para las olimpiadas? No Porque estás brincando veras, arranca para allá atrás Sí Carlos Carlos Escúchame Tú le preguntaste quién es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a ustedes? Ahí viene ¿Ah? ¿Un amigo secreto es un amigo secreto? Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Quiere que les haga un mapa a ustedes? Ahí viene ¿Ah? ¿Cómo el güey? Sí, ya hay un amigo secreto cuando es secreto ¿Otra? ¿Ah? Oye, Betty Vamos, favor Y ahora mismo Me das una Marta Voy a poner una agenda aquí Me das dos dobles ¿Qué, Carlos? Carlos, tranquilo, mira Ya sé, Dios, ya sé, chavo esto Se me va a salir toda la ropa que tengo aquí Carlos, ok Aquí está tu Martita Y atiéndeme una cosa Con lo que les dije ahorita es real Ok Julio está aquí Y Mauricio lo lió No, mami A mí no me huelen ni las azucenas ¿Qué está pasando? Estoy pasando un momento fuerte Carlos, mira Por mi experiencia Los amigos secretos Traen muchos problemas Empiezan con el relajo en la oficina Y después se regalan Y ellos te regalan algo barato Y tú les regalas algo caro Y siempre vas a estar enfogonado Porque no es justo la cosa Oye, Carlos Carlos ¿Y si es una mujer? Ay, Dios mío No charlamos con Lili García, nena Cállate la boca Ya estás dando consejo Oye, Carlos Ven acá ¿Y si es una mujer? Bueno Lo que pasa es que yo Yo olí la tarjeta Y es perfume de hombre Ven, que yo no soy El único que huele hombre ¿Qué? Este, Carlos ¿Qué le regaló? Una bobería Porque lo que regalan son bobería No, Beti, cállate la boca Pero se está hablando aquí con él Carlos ¿Qué le regaló? Bueno, le regaló chocolate Y... Hay intención Le regaló una botella de vino Oh, hay intención Y le regaló una batita para dormir ¡Oh, se la comió! ¡Carlos! 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 Está bien, soy Carlos Soy Carlos Y Carlos Y Carlos Pero está bueno ya Que me gastas el nombre ¡Ay! ¡Se lució chayote! ¡Se lució chayote! ¿Y esa maleta? ¿Cuál? Esa Esta Esta es mía Ajá, y la compré yo La compró ella ¿Por qué no hablamos mejor de otra cosa? Ya me enteré Es que tienes un amigo secreto ¿Por qué tú te crees que ya no lo sé? Bueno, sí No hay nada de qué hablar Tengo un amigo secreto ¿Y qué pasó? ¿Algún problema? ¿Y qué pasó? ¿Algún problema? Sí ¡Ay! Los regalitos ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué clase de regalitos Que envía un amigo? ¿Qué clase de regalitos Que envía un amigo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Defense! ¡Ay, ay, 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 ay! Segúbanse los pantalones ahora. Pues fíjate, precisamente, eso es lo que te quería decir, ¿verdad? Que quiero averiguar quién es ese amigo secreto porque yo puedo defenderme sola. Y pues tú sabes, para pararle el caballito. Dios mío, perdona que yo me meta, ¿verdad, linda? ¿Qué es? Qué bueno que estás aquí. Nada, te quería decir que Julio vino y pues quiero que lo conozcan. ¿Qué? ¿Me importa a mí? ¿Qué le importa a ella? ¡Nada, nada! ¡Nosotras! Exacto. ¡Ay, Dios mío! ¿Y usted quién es? Yo, mi amor. ¿Sí? ¿Usted? Yo soy su amigo secreto. Perdón. ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, papá! No es por nada, pero... Pero huele rico. Mira, se echaba a vos, Carlos. Julio está más bueno, anyway. Hola. Entonces, usted es mi amigo secreto. ¡Secreto! Carlos, este es tu momento. Tú tienes que sacar ese macho para afuera y enfrentar a ese tipo. Aguántame, que le voy a meter a esa casa de garnata. ¡No, no, no! No te voy a aguantar. ¡Dale a la garnata! Le voy a meter a esa casa de garnata. ¡Dale a la garnata! ¡Dale a la garnata! ¡Dale a la garnata! ¡Dale a la garnata! ¿Y entonces? ¿Qué te pasa a ti? Algo, algo que decir, porque yo, yo me puedo... ¡Este es igual que yo! ¡Es un cuenú feliz! ¡Talón, ya! ¡Talón! ¡El perriquísimo! ¡Que es marido, que es rico! ¡Es riquito! ¡Mira, podemos volver acá! ¡Dios mío! ¡Ay, madrino! ¡Ok! ¡Seriedad! ¡Consentación, consentación! ¡Carlos, podemos volver acá! Te voy a decir una cosa. Por si era que me... ¡Dale, por favor! Por si era que pensabas... ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Dale, Pente Jiménez, ya! Si era que pensabas meterte en algo, pues quiero que sepas que no me tienes que decir nada porque yo tengo boca. ¡Ella tiene boca! ¡Bien, no lo voy a resolver! ¡Sí, pues está bien, pues está fuera del lugar porque ella es, ella es mi esposa! ¡Ok, bien, ya, ya! Y entonces, mi amor. Yo le quería decir, ¿verdad? Que... Que... Que yo, pues pienso que esos regalos que usted me hizo son muy inapropiados porque pienso que no son adecuados para un intercambio de regalos de oficina. ¡A nosotras no nos estuvo malo! Entonces, pues yo lo que le quería decir es que se los voy a devolver. Bien, devuélveselo. ¡Devuélveselo! ¡No puedo aceptarlo! ¡Devuélveselo todo! ¡Ya, callos, ya! ¡Yo lo tengo bajo control! ¿Me entiendes? ¡Eso está bajo control! ¡Ya está bueno! ¡También estoy callado! Yo estaba pensando, amor, que... El vino, para tomarnos unas copas ahí en el jacuzzi, bien sabroso. ¡Ay, no, yo lo voy a partir la cara! La batica, la batica. Vos saliendo de ropa interior del baño hacia la cama. Sí. Y los chocolates, para comernos. Ok, ok. Todo eso. Ok. ¡Ey, ey, ey! Vamos, yo no, no, no. Te tira ahí. Te tira ahí, no te tira ahí, negro. Te tira ahí. Está bien, ya, 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 ya. Yo sé que soy tu esposa. Está bien. Está bien. Pues, nosotros, pues... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Permisito, hermano. Si no vas a usar el panty ese que tienes ahí, me lo da. Papi, tú haces una cosa. Esto... Esto lo quería haber yo puesto en ese cuerpecito. ¡Ay, Dios mío! Pero de ser, me voy en botas. Hágale. Gracias, mi esposa. ¿Y qué? Está ya en mi esposa. Y está felizmente casada. ¡Ja! ¿Verdad? ¡Ja! Pues, sí, nos va más o menos bien. ¿Ve? Sus altas y bajas, sí. Más bajas. Pero, sí, estamos casados. Sí, estamos casados. Y yo le quería decir que, de verdad, no puedo aceptar esos regalos. Está mal. Bien, bien. No, no puedo. No puedo. ¡Repitan eso! ¡Repitan ahora! ¡Repitan! Mi brother, tú haces una cosa. La verdad, hablo en vídeo. Porque es una mujer con clase. Y la tengo, ¿eh? Es una mujer bonita. Y ¿sabe qué? Lo que más me gusta es que es femenina. ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Perdón. Ya. Perdón. Sí. Decías. Entonces, ya como no me pude venir, me voy. ¿Ok? Y como dicen en Puerto Rico, muñeca. ¿Ok? Me voy. Pero mira, el de la suerte eres tú, porque tú no sabes lo que hay ahí. Eso es... Ay, me grite, me llamo, güey. ¿Lo derritió? Me llamo, güey. ¿Lo derritió? Ok. Agácalo. Agácalo de aquí. Dale. ¡Mío! ¿Me alcanzarán? Sí. Toma. ¡Muy! Mi amigo secreto. Me gustan las altas, las chaparritas, las flacas, las gordas, las chiquiticas, solteras, idiosas y divorciaditas. ¿Y a ustedes? ¿Y a ustedes los qué les pasa? ¿Ponte cubado? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué es eso? 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 ¿Ya? Amigo secreto, ¿eh? Amigo secreto, amigo secreto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mira, Carlos Pendejimérez, yo te voy a decir aquí una cosa. Que sea la primera y la última vez que tú desconfíes de mí, ¿ok? Así que mira, Carlos Pendejimérez. ¡Arranca pa' casa! Yo te voy a enseñar cuál es el verdadero secreto mío. ¡No, no, no, no! ¡Alto! De aquí no sale nadie. ¿Qué? Ustedes van a conocer a Julio, así que se quedan aquí. ¡Ay, Dios mío, nena! Ya basta con tu amigo imaginario, madura. Dios mío, nena, que vienes para acá, que tienes que esperar. Es en serio, que ella no lo supera. Ella no lo supera. ¿Que yo no supero qué? Que no supero qué. Que no existe. Que Julio no existe. ¿Cómo tú sabes que no existe si no lo has visto? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? Betty-licious. You-licious. Betty. Julio. Beth. Jul. Beth. Jul. 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 Julio. 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 Momento. Momento. Ahora me creen, ¿verdad? ¡Toma! Ven, mi amor, ven. Ven acá. Ven, ven. Betty-licious. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dio? Julio. Julio. ¿Ok? Julio. Ay, otra vez no. Y huele bien rico. Ok, Corillo. Les presento a mi novio Julio. Aquí está Julio. Carlos, placer. Mucho gusto. Yo soy el novio aquí de mis bartender 2019. ¡Zoé! ¿Viste? Mami chula mamacita. Bebecito rico. Betty-licious. ¿Yulicious? Yo creo que ahora sí le creen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, después de ese beso. Betty. ¿Qué pasó? Yo a usted la amo. Yo te amo a ti, mi amor. Pero me tengo que ir. ¿Cómo que te vas? ¿Para dónde tú vas? No, me tengo que ir. ¿Para dónde? Me tengo que ir porque es que imagínese que recibí una llamada ahorita cuando estaba allá, cuando yo venía para acá. Y entonces tienen que mandar unos alimentos por allá a una nave espacial. Y adivinen a quién le toca ir. ¡A Julio! Bueno, mi amor. A mí. Chao, mamacita. Bueno, mi amor, me traes una estrella y que no sea fuga. Escúchame. Escúchame esto. Que viva Dios. Que vivan las puertorriqueñas y que vivas tú. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Era verdad. Lo amo. Lo amo. Era Julio. Era Julio. Era Julio. Era Julio. Me chupó como una chica.